Bienvenidos a un nuevo vídeo de Slug Gaming Community, soy Oink, oficial de MLS, y en este vídeo vamos a hablar del Caballero de la Muerte Escarcha. Hablaremos de aquellas builds que actualmente están mostrando un mayor rendimiento y los posibles talentos a utilizar para cada tipo de contenido. El principal objetivo de este vídeo es que consiguéis sacarle el máximo rendimiento a esta especialización en cualquier tipo de encuentro al que os enfrentéis. La sistemática del Caballero de la Muerte Escarcha se mantiene en Battle for Azeroth. Una especialización de daño con cds cortos, daño competente en AOE sin necesidad de alterar excesivamente la build, y sencilla en cuanto a términos de aprendizaje a nivel inicial. El principal aspecto negativo lo comparte con la otra especialización de daño, una movilidad muy reducida por no decir casi nula. Pese a que actualmente contamos con Avance de la Muerte, habilidad de base que aumenta un 30% nuestra velocidad, la habilidad que cumplía esta función en Legion, Paso Espectral, ha pasado a ser un talento, y se encuentra en la misma línea que talentos defensivos muy potentes, de modo que estaremos obligados a elegir entre supervivencia o un extra de movilidad. Asimismo, debido a los cambios recientes, la falta de recursos y la casi obligatoriedad de jugar con cierta combinación de talentos, ha provocado que en la rotación se llegue a cerca de un 30% de tiempo muerto o de espera. Vamos a hablar ahora de talentos. Los talentos que veis en pantalla corresponden con la build full single target, es decir, aquellos encuentros en los que predominantemente solo haya un objetivo. Pese a ello, me gustaría ir comentando detenidamente cada una de las opciones en cada línea de talentos, y en qué tipo de encuentros se podrían utilizar. Empezaremos hablando ahora de los talentos de nivel 56. Comenzando con Asalto Inesorable, podemos decir que es el talento más débil de la línea. Como vemos, si utilizamos Frost Sight, también aplicaría la utilización de Inesorable Asalto. De todos modos, este talento no es el más viable ni para single target ni para AOE. Pasamos a Easy Talons. Este talento maximiza nuestra obtención de poder rúnico, si lo llevamos conjuntamente con la tonación rúnica, y por otro lado, si lo llevamos con murder suficiencia, nos otorgará un mayor número de procs de killing machine. De modo que puede ser una buena opción con cualquiera de estos dos talentos. Asimismo, si lo utilizamos con adrenación rúnica y aliento sin dragosa, podemos obtener un par de segundos, incluso tres más, la duración de aliento sin dragosa, por esa mayor generación de poder rúnico. En cualquier caso, para single target, vamos a llevar corazón helado. Bueno, este talento, corazón helado, comparte la funcionalidad que tenía la pechera legendaria en Liyo. Básicamente, a los 40 segundos llega a su acumulación máxima, y nos interesa tirar las cadenas de hielo con esos 20 stacks y con el mayor número de bufos de daño posible. ¿Por qué digo esto? Pues, ahora mismo contamos con dos bufos de daño. Pilar de escarcha, y por otro lado, tenemos el proc del enchant de arma. Si somos capaces de tirarlo con esos dos bufos juntos, cual perfecto. Si no es así, pues bueno, lo ideal sería tirarlo al final del pirata de escarcha. De todos modos, entraremos en detalle después en la sección de rotación. Vamos ahora a los talentos de la línea nivel 57. Estas tres opciones son muy competitivas entre sí. Prácticamente nos dan un daño muy similar. Inicialmente, jugaremos con Atenuación Rúnica. El talento aquí en el medio, Murder Suficiency, se utiliza principalmente conjuntamente con Obliteratium. Por otro lado, Cuerno del Invierno también tiene una gran sinergia con el Aliento de Sindragosa, que es la build que estamos jugando actualmente. Este talento tiene 45 segundos de CD, y comparte el mismo CD que el pirata de escarcha, de modo que tiene una gran sinergia. Así mismo, en la guía escrita, estuvimos comentando que siempre que tiramos Aliento de Sindragosa, debemos intentar tirarlo conjuntamente con Pilar de Escarcha. Es decir, deberíamos retrasar 15 segundos el Aliento para que se junte con Pilar de Escarcha. Pues, simplemente comentar que con esto pasará lo mismo. Al mismo tiempo que tiraremos Pilar, en algún punto intermedio de la duración de Pilar, tiraremos Cono de Invierno. Cuando nuestro pool de runas y poder runico, pues sea menor. Vamos a hablar ahora de los talentos de la línea en nivel 58. Tenemos 3 talentos de control, que la verdad que a mi parecer están muy bien los 3, y lo vamos a ir utilizando seguramente en un contenido u otro. Death Ridge será la opción sin duda para tema de leveo, ya que agiliza mucho ese proceso y no evita tener que pegarnos caminatas innecesarias. Asfixiate está muy bien, sobre todo para PvP y para Mítica también se puede utilizar. Básicamente un stun con una duración de 4 segundos, lo cual viene bastante bien. Por último tenemos Blinding Slit. Sin duda, opino que para Mítica es el talento más beneficioso de estos 3. Este talento lo que hace es que desorienta a los objetivos en un cono frontal durante 5 segundos. ¿Qué utilidad tiene esto? Vale, hay enemigos que castean habilidades que puesto que no son hechizos, no son interrumpibles. De modo que para ello o utilizamos Grip, o utilizamos Stun, o podemos utilizar el Blinding Slit. Stun, además haciéndolo en AWE, con lo cual está muy bien. Ya sabéis que hay ciertos enemigos que tienen habilidades que o bien se bufan, o bien son casteos que hay que quitear sí o sí, o que pegan mucho. Pues bueno, con esta habilidad podemos interrumpir todas esas cosas. Vamos a pasar a hablar de los talentos de nivel 60. Empezando por Avalancha, pues bueno, podemos decir que con los cambios que ha sufrido este talento, actualmente no lo vamos a utilizar. Tienen unos requerimientos para su activación que han provocado que se activen mucho menos. Que como lo hacía previamente el Liyo. Además de esto, el daño es muy débil, por decirlo de alguna forma. Para Single Target utilizaremos Pulso Helado. Este talento se activa siempre y cuando tengamos dos runas disponibles o menos. Es decir, tenemos que tener cuatro runas gastadas o en recarga. Y provoca que nuestro ataque automático, inflija daño de escarcha adicional al objetivo y a los enemigos cercanos. Para AoE, en situaciones en las que haya más de un objetivo, ya nos va a interesar utilizar guadaña de escarcha. Este talento no ha otorga una habilidad extra que gasta una runa. E inflige daño de escarcha. Esto de que inflige daño de escarcha es importante tenerlo en cuenta. Ya que al ser daño de escarcha, se beneficia del debufo de Razor Ice. Recordemos que es hasta un 15% de daño de escarcha aumentado. Con lo cual, en el momento en el que haya más de un objetivo, el daño de guadaña de escarcha será muy superior al de Azor Ice. Teniendo en cuenta que solo gasta una runa. Además de esto, se beneficia de los procs de máquina de matar. Recordemos que estos procs se activaban automáticamente con autoataques y provocan que el siguiente ataque sea crítico. Y esto tiene gran sinergia con guadaña de escarcha. Ya que los ataques críticos de guadaña de escarcha infligen cuatro veces el daño normal. De modo que va a ser el talento a utilizar sin lugar a dudas en aquellas situaciones en las que haya más de un objetivo. Para Mythicab Plus y probablemente para Leveo también puede ser una opción muy viable. Vamos a hablar ahora de los talentos de nivel 75. Principalmente esta línea de talentos se centra en supervivencia y movilidad. Y antes de nada, podemos decir que son tres talentos muy competentes la verdad. Comenzando con Permafrost, este talento podría tener gran utilidad en aquellos tipos de encuentros en los que hay un daño moderado y constante. Ya que todo ese daño moderado y constante que se inflija hacia nosotros irá a parar a este escudo de absorción. Por otro lado, si necesitamos una extra movilidad y no nos es suficiente con avance de la muerte, pues podemos optar también con Paso Espectral. Y de esta manera llevaríamos dos sprints. Por otro lado, tenemos Pacto de la Muerte. Sin duda considero que es el CD de supervivencia más poderoso de esta línea. Pero como aspecto negativo tiene que tener un CD de dos minutos y aparte de esto absorbe un 30% de la próxima sanación realizada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que nosotros cuando utilizamos el CD nos cura la mitad de la vida máxima. Pero las próximas sanaciones que nos realicen no serán efectivas hasta que 70% de esa sanación sea realizado. O hayan pasado los 15 segundos. Pero bueno, para picos de daño y daños puntuales, este CD es muy poderoso la verdad. Está muy muy bien. Si nos vamos a la línea de nivel 90, comenzando con Gazelin Storm, podemos comentar que este talento será la opción predilecta para Single Target. La funcionalidad de este talento es que cada runa que gastamos mientras que Minos y Remordimientos está activo, aumenta la duración del mismo y del mismo modo aumenta su daño. De modo que es la opción más viable para Single Target y para AoE Sostenido es una opción muy viable. Gracias al avance, podría tener gran utilidad en el futuro, ya que tiene una muy buena sinergia con Exitalos, principalmente para encuentros AoE, pero de momento no es la opción más viable para dicho cometido. Frost Queen Fury, por otro lado, es un CD muy potente en área cada 3 minutos. Este CD principalmente lo utilizaremos en aquellos encuentros en los que haya adds que haya que matar con cierta prioridad o aquellos encuentros con gran número de enemigos, que es en aquellos combates en los que este talento saca a reducir su potencial. Principalmente nos interesaría utilizarlo con todos los buffos de daño posibles y dado que es daño de escarcha, nos interesa también que todos los enemigos golpeados tengan el de buffo de Rasonice. Vamos a comentar por último los talentos de nivel 100. Comenzando por Ice Cap, podemos comentar que este talento ha mantenido la funcionalidad vista previamente en Liyo. Ahora mismo es la opción menos recomendable de estos 3 talentos. Pasando a desintegración, este talento se utiliza generalmente con eficiencia asesina. Esta configuración de talentos ofrece una reducción en los tiempos muertos o tiempos de espera, pero tiene el aspecto negativo de que el DPS es mucho menor que si utilizáramos Aliento Sin Dragosa y Atenuación Rúnica, de modo que por defecto vamos a utilizar estos talentos. Asimismo, esta configuración de talentos tiene un pico de daño muy alto, pero fuera de Aliento Sin Dragosa la rotación se hace bastante aburrida, la verdad. Hemos comentado previamente que se llega hasta un 30% de tiempos muertos. No obstante, pese a ese 30% de tiempos muertos, el daño global va a ser muy superior a si lleváramos cualquier otra configuración de talentos. Estos serán los talentos a utilizar para la rotación sin el target. La línea de talentos de nivel 58 y 725 no la obtenemos en cuenta en cuanto a términos de daño, ya que se trata de talentos de supervivencia y de control. O sea, no nos pasaría nada si yo eligiera uno u otro, no nos va a alterar la rotación para nada. Vamos ahora con la rotación sin el target. El opening lo podemos hacer de dos formas. Una manera sería la que escribí en la guía de Wuchakra, que sería en menos 6 remordimientos, tiramos dos asolars con sus respectivos procs y luego nos quedaría una runa libre. De esta manera nos aseguramos de que el enemigo siempre tenga fieles de escarcha. Otro opener que se utiliza bastante, y la verdad que viene bastante bien para utilizar Aliento Sin Dragosa lo más rápido posible, es gastar todas las runas en asolar, utilizando sus respectivos procs. ¿Qué tiene de negativo esto? Que si tenemos mala suerte o un mal RNG y no nos salta ningún proc de rain o de explosión aullente, pues el enemigo no tendrá fieles de escarcha. Y estaremos 5 o 6 segundos esperando que vuelva las runas y el enemigo no tendrá daño alguno por fieles de escarcha, ni nosotros tenemos generación de poder rúnico por ello. De modo que yo recomendaría utilizar más bien este opener. Prepoti, en menos sin remordimientos, asolar, gastamos proc, y asolar y gastamos proc. Ahora que vamos a tirar otro asolar rápido en cuanto nos vuelvan las runas, y ya comenzamos con Aliento Sin Dragosa. Potenciamos con runas, pilas de escarcha y Aliento Sin Dragosa. En cuanto baje de 80, pues utilizaremos asolar, y preferiblemente utilizaremos cadenas de hielo al final de Pilas de Escarcha, siempre y cuando llevamos el talento de corazón helado, ¿de acuerdo? Este será un buen punto. Además tenemos un champ de armas, lo cual va a usar bastante su daño. El objetivo sería mantener de 15 a 20 segundos el Aliento Sin Dragosa como mínimo. Ya dependerá de RNG y temas de haste, BL y demás, pero menos de 15 no debería durar, ¿eh? Si dura menos de 15 es que ha fallado algo, o que desgraciadamente hemos tenido que dejar de pegar a melee por algún tipo de mecánica. Antes de que no vuelva Inminos Sin Remordimiento, es recomendable gastar poder runico, de manera a tener la mayor cantidad de runas posible para maximizar el daño que nos otorga Gathering Storm. Ahora aquí no vamos a gastar runas, porque si no, no podríamos tirar cadenas de hielo. Entonces aguanto el proc y lo tiro ahora. Es muy importante controlar eso para que no se nos vaya al pilar de escarcha, por haber querido gastar un proc de Killing Machine demasiado rápido. Así mismo también hay que tener en cuenta los largos Global CD que hay ahora mismo. Que a lo mejor nos pensamos que no va a dar tiempo a tirar cadenas de hielo antes de que se vaya al pilar, pero como los Global CD son tan largos ahora mismo, quizás se nos va en el último momento y no nos da tiempo. En cuanto a la utilización de pilar de escarcha, pues lo vamos a utilizar en cuanto vuelva, ¿de acuerdo? Y de esta manera tiraremos un pilar con aliento sin dragosa y luego tiraremos dos pilares sin aliento. Y el siguiente pues ya tendremos otra vez aliento sin dragosa. Este de aquí sería. Es decir, el primero con aliento, segundo y tercero sin aliento y el cuarto pues con aliento otra vez. Esta es la forma óptima de hacerlo, ¿de acuerdo? Porque de esta manera solo esperamos 15 segundos. ¿Lo veis? De la manera inversa, pues tendremos que esperar 30. A que nos vuelva aliento sin dragosa teniendo pilar de escarcha disponible. Aquí vamos a generar un poco de runas. Y en cuanto llegue a una cantidad aceptable como esta, ¿cuántas tiramos aliento sin dragosa? Carnas de yo lo voy a utilizar ahora mismo, porque como tengo el enchan activo y el A-20 carga, es preferible utilizarla ahora. Así en esta duración se van generando unos cuantos stack max. Y nada, seguimos gastando runas con asolar y el poder runico lo gastamos con golpe de escarcha, siempre y cuando no estemos aliento sin dragosa. Y a partir de aquí la rotación sería lo mismo, sería repetir los ciclos de pilar con sin dragosa, luego dos pilares sin dragosa y otra vez pilar con sin dragosa. Sería repetir esa mecánica todo el rato. Como veis esta rotación, pues tiene muchos tiempos muertos, principalmente debido a la utilización de aliento sin dragosa y a tenación runica. Si utilizamos la build de Obliteratio ni Murdias Efficiency, pues la rotación sería mucho más fluida. Lo que pasa es que ahora mismo la diferencia de daño es demasiado grande como para no utilizar aliento sin dragosa. Tendría que cambiar unas cuantas cosillas para que en el futuro utilicemos la build de Obliteratio. Pero esa sería la build más recomendable para jugar el caballero de la muerte escarcha. Porque esta al fin y al cabo es una build de boost. Y dependemos principalmente de un cede a dos minutos, que como vemos es nuestra primera fuente de daño. Si en algún momento tiramos aliento sin dragosa y no podemos aprovechar toda su duración, porque por culpa de mecánicas tenemos que dejar de pegar o cualquier cosa, pues nuestro daño se va a ver seriamente afectado y va a ser devastador para nuestro DPS. Una vez comentada la rotación me gustaría hablar de un par de cosillas. La primera de ellas es comentar la utilización de cadenas de escarcha con el talento corazón helado. Tenemos dos alternativas, ¿vale? Una alternativa sería la que he hecho yo. Tirar las primeras cadenas de hielo al final del primer pilar de escarcha. ¿Qué tiene de malo esto? Pues que bueno, que estaremos 20 segundos con las 20 acumulaciones aproximadamente sin haberlas utilizado. La diferencia de daño es mínima. Pero otra alternativa sería tirarla de pull conforme abrimos el combate y más tarde, al final del primer pilar de escarcha, volver a utilizar las cadenas de hielo con 10-11 stacks, los que tengamos en ese momento. Con el objetivo de que con las sucesivas utilizaciones de pilar de escarcha, siempre coincida que cadenas de hielo tienen los 20 stacks, ¿de acuerdo? Por otro lado, también me gustaría hablar de la utilización de cuernos del invierno. Es una alternativa muy buena a atenuación rúnica con la bull de aliento sin dragosa y dado que tiene 45 segundos de CD, siempre debemos intentar utilizarlo en la duración de pilar de escarcha, ¿de acuerdo? En algún momento en el que tengamos escasez de poder rúnico y de runa, para potenciar más aún la fuerza que nos otorga pilar de escarcha y optimizar el daño que obtenemos de pilar de escarcha. También es importante remarcar que del mismo modo que pilar de escarcha siempre lo vamos a tirar con aliento sin dragosa cuernos del invierno, también lo vamos a utilizar siempre con aliento sin dragosa. De manera que utilizado correctamente nos puede otorgar de 3 a 4 ticks más de aliento sin dragosa, lo cual se traduce en un gran aumento de daño. Esta será la bull que utilizamos para el multitárget. Hay ligeras variaciones, principalmente a nivel 56 podemos optar con Ice y Talons. Ice y Talons comentamos previamente que maximiza la duración de nuestro aliento sin dragosa. Esto únicamente será beneficioso en aquellos encuentros en los que haya gran número de enemigos. Asimismo a nivel 90 podemos optar por la elección de Frostwing Fury. Frostwing Fury nos da un daño muy explosivo en AOE que tendrá gran utilidad sobre todo en Míticas y también en aquellos tipos de encuentros en los que haya aparición explosiva de Hades. Por el contrario, si lo que buscamos es daño sostenido en un grupo reducido de enemigos, digamos 3, 4, que hacer en Storm va a estar por encima de Frostwing Fury. La rotación multitarget es completamente idéntica a la mostrada previamente para un solo objetivo, a excepción de que sustituiremos a Solar por Guadaña Escarcha como habilidad principal para generar poder rúnico. Debemos tener en cuenta que aliento sin dragosa son poderosos en AOE, pese a que tenga daño reducido en objetivos secundarios. De manera que si lo utilizamos para esta función y teniendo en cuenta lo comentado previamente, es decir, que utilicemos Guadaña Escarcha, habrá momentos en los que tengamos un exceso de runas y seremos incapaces de aprovechar todas ellas por completo debido al global CD. Asimismo, puede ser que en algunos momentos nuestro poder rúnico sea muy bajo, debido a que Guadaña Escarcha genera mucho menos poder rúnico que a Solar. En estas situaciones nos interesa utilizar a Solar en caso de que tengamos 4 o más runas disponibles o en aquellas situaciones en las que estemos a riesgo de perder aliento sin dragosa. Dicho esto, vamos a ver como sería un ejemplo práctico. Inicialmente gastaremos todas nuestras runas disponibles de cara a generar en torno a 80-100 puntos de apaderro único. En ese punto utilizaríamos aliento sin dragosa. Vale, aquí podríamos. La colocación es muy importante, ¿vale? El objetivo es que golpee al máximo número de objetivos disponibles. En caso de que tengamos un exceso de runas, bien 4 o más runas o que tengamos unas casas de poder rúnico y estamos a riesgo de perder aliento sin dragosa, iremos intercalando la utilización de a Solar con la utilización de Guadaña Escarcha. Dado que genera mayor cantidad de poder rúnico, nos va a permitir mantener aliento sin dragosa unos segundos extra. Fuera de aliento sin dragosa, la rotación es completamente idéntica a la mostrada en Sin Cantarget, con la única diferencia de que utilizaremos prioritariamente Guadaña Escarcha para generar poder rúnico. Pilar Escarcha lo vamos a tirar a CD de la misma manera. Inviendo sin remordimientos también. Cadenas de hielo al final del pilar. Este punto sería bueno. Y le vamos a intentar que antes de que vuelva Inviendo sin remordimientos, pues hayamos gastado una buena cantidad de poder rúnico. De gara tener la mayor cantidad de runas disponible para maximizar el daño de Inviendo sin remordimientos. Y bueno, a priori esta sería la rotación multitarget, ¿de acuerdo? Si llevamos Guadaña Escarcha, en situaciones single target, únicamente la utilizaríamos con los procs de Máquina de Matar. El resto del tiempo pues sería al fin y al cabo como una rotación single target. Sin ninguna variación significativa. Y bueno, hasta aquí la rotación multitarget. Vamos a pasar a hablar ahora de prioridades estadísticas. Antes de nada me gustaría aclarar que debido a los cambios Battle for Azeroth, la fuerza siempre va a ser nuestra estadística prioritaria. De modo que, a priori, estaremos eligiendo objetos con mayor item level. De todos modos, si la mejora de item level no es muy significativa, pues podríamos simular para ver si esas estadísticas secundarias nos van a dar más daño que ese ligero aumento en fuerza, ¿de acuerdo? Dicho esto, para single target, nuestra prioridad estadística será fuerza, maestría, crítica, crítico, celeridad y versatilidad. Y para hoy sería fuerza, maestría, celeridad, crítico y versatilidad. Aún muy importante tener en cuenta las dos primeras, que van a ser fuerza y maestría. Y seguidamente, o bien crítico para single target, o bien celeridad para hoy. De todos modos, están muy cerca al crítico y la celeridad, en temas de multitarget. Que la maestría esté tan arriba se puede explicar sencillamente, ya que debido a la utilización de la build de aliento sin dragosa, nuestro daño de escarcha va a ser muy alto. Además de esto, el buffo a la fibra de escarcha va a suponer que nuestro porcentaje de daño como escarcha sea muy alto. De modo que, por esto se explica que la maestría tenga un valor tan beneficioso. Por otro lado, el crítico también tiene gran importancia, ya que debido a los procs de máquina de matar, un mayor porcentaje crítico va a suponer una mayor cantidad de procs de máquina de matar. La celeridad no está mal tampoco, ya que aumenta nuestra velocidad de ataque y reduce la global CD. Pero de momento es una de nuestras estadísticas más débiles. Y por último, la versatilidad aumenta todo el daño que realizamos y la sanación. Y además de esto, reduce el daño que recibimos. Vamos a hablar ahora de temas de macros, auras y addons, ¿de acuerdo? En cuanto a macros, recomendaría la utilización de esta macro. Es idéntica a la macro que enseñé en la guía de caballeros de la muerte profano, simplemente con el cambio de la habilidad que utiliza. En vez de utilizar brote, puedo utilizar presión aviante. Recordemos que esta macro tiene tres funcionalidades. Una de ellas sería que tira la habilidad al mouse over, ¿de acuerdo? Otra sería que la tira al foco con el modificador alt, como veamos aquí, se la ha tirado al foco. Y así mismo se la puede tirar al objetivo principal, siempre y cuando el mouse over no esté encima de ningún enemigo, o con botón derecho pulsado. Considero muy beneficioso tener la enfermedad el 100% del tiempo en todos los objetivos. Porque aparte del mayor daño que ocasiona, esto también nos va a otorgar una mayor cantidad de poder runico. Lo cual se va a traducir a la larga en un mayor aumento de daño. Por esa mayor utilización de golpe de escarcha, y por esa mayor generación de runas, gracias a Runic Empowerment. Dicho esto, en cuanto a los addons, me gustaría comentar que addon imprescindible, considero DBM o Big Wicks, ya que siempre vamos a necesitar un addon que nos muestre los temers de los bosses. Y otro sería, por ejemplo, los Wic Auras o algún otro tipo de addon que nos permita trackear buffos de buffos de cooldowns de una manera eficiente. Los addons de interfaz no pueden ser de utilidad, la verdad. ¿Se puede jugar con la interfaz por defecto de brisa? Pues sí, se puede jugar sin ningún tipo de problema. Quizás el único aspecto negativo que le pondría es que la barra de vida y la de recursos está arriba a la izquierda. Y todos aquellos addons que hagan que nuestra rotación sea más sencilla van a ser muy beneficiosos. Porque de esta manera nos va a permitir que podamos hacer nuestra rotación de forma correcta con el mínimo de atención y sin desviar la mirada de la zona central de la pantalla, que es donde principalmente van a estar ocurriendo las situaciones principales. Y si no tenemos que centrarnos mucho en realizar nuestra rotación de forma correcta, pues podemos estar focalizando nuestra atención en la mecánica de los bosses, en los timers, en la colocación de nuestros compañeros, ¿no? En fin, todas estas cosillas son las que hacen que un jugador despunte de verdad. Hasta aquí mi guía del caballero de la muerte escarcha. He intentado hacerlo lo mejor posible con la información con la que contamos actualmente y espero que os sea de utilidad, de verdad. Agradezco cualquier comentario y, por supuesto, si tenéis alguna duda, sin pensaroslo, podéis contactar conmigo por el medio que prefiráis. Os contestaré de buena gana. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.